revelado el verdadero motivo de por qué análogo será la siguiente eliminada este será el tema principal del vídeo te pido de favor que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones para que estés enterado de las noticias de tu reality favorita como lo dije al inicio del vídeo se ha revelado el verdadero motivo de por qué se va análogo la verdad aquí están sucediendo cosas muy fuertes para ella yo he visto o bueno todos hemos visto como anal algo ha pasado por un proceso muchas veces está depresiva al grado de llorar y personalmente creo que lo mejor para ella es irse probablemente no lo tenía presupuestado probablemente quería llegar lejos o incluso ganar el exatron pero lo mejor para ella es irse su eliminación probablemente muchos ya lo saben pero es porque el chino rodríguez se estará lastimando se va a ir y pese a que el día domingo se tendría que ir un hombre pues el equipo azul debe de irse un hombre o el equipo rojo debería de irse un hombre a lo que deberían ser dos juegos de salvación pero no con cuando el chino se lastima se va a estar yendo a lo que estarán pasando ahora eliminación femenina de los rojos así que de argumento del programa análogo se va por eso por ese cambio de regla por esa regla que nunca la habíamos visto aunque para mí en lo personal me hubiera gustado que se esperaran hasta el domingo y si el domingo el chino rodríguez tendría que irse a eliminación y que lo eliminaran por porque no puede competir pues se me hubiera hecho más justo que lo que le estará pasando análogo que ya en lo personal lleva muchos problemas ya tiene muchos problemas ahí dentro del hexatlón ya está bastante frustrada se ve que únicamente se lleva bien con el youth pulido y aunque parece ser que el equipo de los rojos busca un punto estable donde ya no hayan negatividad en el equipo aún así se nota que ella no está cómoda en el reality y bien este es el motivo de por qué se va análogo por probablemente incluso ella quería irse probablemente o probablemente pues lo dio todo y fue eliminada bueno así son las cosas en el hexatlón a veces se gana a veces se pierde lamentablemente análogo muy difícilmente regresa a un reality siento que se va a quedar con muy mala experiencia y no la estaremos viendo en ningún otro reality ese es mi punto de vista ya no regresaría a otra temporada de hexatlón o cualquier otro evento o reality que se realice creo que ella se debe enfocar en otras cosas despejar su mente y olvidarse todo lo que pasó ahí porque realmente la pasó bastante mal y bien amigos y amigas este ha sido mi análisis del verdadero motivo de por qué se va análogo espero que me puedas ayudar con tu like comentario suscripción ahora pasamos a analizar el capítulo más reciente quién gana la fortaleza qué le pasará al chino rodríguez estos son los temas que estaremos abordando a continuación antes te quiero pedir de favor que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para hablar sobre esto vamos a basarnos en el avance del episodio que veremos el día lunes 25 de enero en dicho episodio rojos y azules se van a enfrentar por la fortaleza actualmente los rojos la tienen y vemos a un eliot bastante confiado diciendo que a partir de ahora ya no llegan refuerzos refiriéndose a que cada vez que van eliminando azules pues no les van a llegar refuerzos a ellos ya que esa modalidad ya terminó a partir de ahora todo el que se vaya eliminado no tendrá en plan reemplazo aunque puede existir un reemplazo si la persona sale lastimada esto aún no nos lo han aclarado pero bueno esas palabras que se lee probablemente se le regresa pues estaremos viendo que chino rodríguez tendrá que salir por lesión esto lo vamos a ver durante la semana en el avance no se ve nada de esto pero se estima que pronto lo veamos probablemente el miércoles o jueves aproximadamente después otra cosa que me llama mucho la atención es lo de la fortaleza aquí yo te voy a decir quién la estará ganando esto proviene de la información de yus keila la reina de los spoilers nos ha comentado que la semana será totalmente azul o en su mayoría probablemente uno que otro premio se le llevarán los rojos pero presiento que la fortaleza se la van a llevar los azules están demasiado tristes han tomado lo de samara como motivación y muy probablemente ellos la van a ganar los rojos estarán yendo a la españa y pasarán días bastantes malos van a pasarla realmente mal los rojos yo lo siento mucho por ellos pero esto es así una semana puede estar ganándolo todo el rojo la otra semana los azules o dos semanas rojos y dos semanas azules esto es impredecible esto no importa que el equipo esté muy bien conformado yo desde el inicio dije que los rojos tenían muy buen equipo aunque con los refuerzos los azules se volvieron bastante fuertes actualmente los dos equipos se me hacen bastante parejos así que no me sorprende estos resultados pues es se estima que esto sea así de hecho el formato se hizo con la intención de que los equipos estuvieran balanceado en la recta final era la intención yo ya les había comentado cuando cuando eran los primeros capítulos que pese que a los primeros capítulos veamos un equipo rojo bastante fuerte pues los azules se estarían reforzando y es lo que estamos viendo actualmente ahora lo que está sucediendo actualmente ahora sí es impredecible no sé si va a tomar ventaja los rojos o los azules pues ambos equipos se me hacen igual de buenos e imparables ustedes qué opinan qué equipo llegará con más integrantes a la gran semana final déjame tu opinión en los comentarios de momento ha sido todo sobre el avance pero a continuación estaremos hablando del capítulo más reciente antes de hablar del capítulo más reciente te pido de favor que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones para que estés enterado de todas tus noticias de tu reality favorito ahora hablemos del capítulo más reciente de exatron méxico titanes contra héroes emitido el día de hoy domingo 24 de enero ahora estoy más que seguro que a partir de ahora cualquier eliminación es dolorosa ya estamos en ese punto donde no importa quién se vaya la salida va a ser bastante triste y esta vez no fue la excepción el equipo de los rojos y azules se enfrentaron en el duelo de salvación donde ganaron los rojos provocando que a eliminación se fueran mujeres azules entre ellas doris gushu y samara siendo samara la eliminada ahora no